hola a todos soy veros y bienvenidos de nuevo and they are billions un juego de pues nada de ya lo veréis que de crear ciudades defenderse contra oleadas y oleadas billones de zombies como como dice el título y bueno pues nada nos vamos a pasar la campaña del juego en el modo difícil y pues si veo que tiene apoyo la serie pues intentaremos los distintos logros que nos propone el juego como puedes pasarse una partida en el modo más difícil una partida normal que no sé es sin campaña pero bueno de momento vamos a pasarnos la campaña en modo difícil que ya nos va a llevar bastante es bastante difícil y ya nos va a llevar bastante contenido así que vamos a empezar una campaña en they are billions espero que os guste espero vuestro apoyo y bueno pues nada vamos mirar como viste no participaciones campaña juego de supervivencia desafío de la semana a nivel especial el juego de supervivencia a nivel súper difícil es lo que digo que si veo apoyo en la serie después de pasarme la campaña pues lo intentaremos vamos a empezar una campaña me va a llamar y veros por supuesto y empezamos una campaña vamos a ver con qué nos sorprende este juegazo que ya visto un poquito por encima como es y bueno pues quien no lo haya visto y no lo conozca pues os va a gustar y quien lo conozca pues se puede quedar ya bien su líder tu savior su líder tu savior yo fundé el nuevo empiezo y la ciudad que ahora te defendera y ahora el tiempo ha llegado para vivir en el lugar que no vivimos como ya que los ratos de detrás de las ruas del gran cráter es hora de enfrentarnos los monstruos es hora de ir a la mundo y que lo muestras Para la gloria de la humanidad Para la gloria De los nuevos Empires Bueno aquí tenemos una pequeña Cinemática Pequeña presentación De la historia del juego 13 años después A ver si esto continúa O a ver que pasa Bienvenido Así que tú quieres ser el nuevo general Para liderar la campaña de la conquistación Ha 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 Te warno, mi joven general Tu misión no será una fácil ¿Cuántos intentos han sido así? ¿Tien? ¿Twelve? Todos tus predecessors Están muertos o han ido mal ¿Tienes que crees que puedes hacer mejor que ellos? Hmm Ok Te daré una oportunidad Escucha Cuidado Nuestro objetivo es construir nuevas colonias En estrategias Para expandir el emperio Tras el gran cráter I also want you to explore the ancient human stronghold And retrieve any technology from before the pandemic We will use that to build more powerful colonies You may also find swarms blocking your way Destroy them With the might of the empire's army But be warned Failure is not an option Succeed in your mission Or never return Lo que estoy pensando La dificultad de la campaña No me ha dado opción todavía para elegirla O si me ha dado opción y no la he elegido Ahora A ver si me da alguna opción Vale Selecciona al héroe de la campaña El héroe de la campaña Será tu unidad principal En la misión estática De exploración De las antiguas fortalezas de los humanos Una vez elegido Ya no se podrá cambiar Durante la campaña Tenemos a Kaelus Kaelus es uno de los mejores soldados De la brigada de élite de Quintus Crane Con su imponente tamaño y fortaleza Kaelus nunca retrocede Pues puede aguantar sin problemas Los ataques enemigos Mientras se acaba con ellos Kaelus porta la destructora Un arma pesada Que dispara proyectiles explosivos de gran tamaño Aunque su disparo lento Puede acabar con varios infectados En una sola bala Y después tenemos a Kaliope Kaliope es quizás La más letal de los soldados imperiales Es famosa No solo por su velocidad en combate Sino por su letal puntería Kaliope siempre lleva consigo Dos pistolas diseñadas por ella Por ella A las que la llama Las hermanas del diablo Aunque su alcance no es muy largo Kaliope puede disparar tan rápido Que sus enemigos suelen morir Preguntándose ¿Qué ha pasado? Difícil elección Venga, voy a elegir a Kaelus Voy a elegir a Kaelus ¿Por qué no? Mapa de misiones El mapa de misiones Te muestra una misión global Del estado de la campaña Desde aquí puedes planificar Tus siguientes movimientos Para avanzar en la campaña Selecciona una de las misiones disponibles Para comenzar a jugar Puedes mover el mapa Arrastrando el ratón Con el botón izquierdo Pulsando o pulsando Las teclas de flecha Puedes acercarlo O alejar el zoom Con la rueda del ratón Importante En todo momento Tendrás varias misiones Para elegir En cada misión Se te indica su nivel de dificultad Del 1 al 5 Junto con sus objetivos Para que te tomen La mejor decisión De por dónde continuar La campaña ¿Vale? Quiero Elegir Dificultad de la campaña Se puede elegir En algún Lado Opciones Gráficos Sonidos Controles Juego No me Dice para aquí Nada De la dificultad Bueno La campaña Tiene una única dificultad Entonces Por lo que veo ¿No? O Mandado al principio Imperial Protegido Protegido por los montañas En borde De un profundo cráter Se alza la capital Del nuevo imperio Fue la única colonia En prosperar De la infección Y de que fundada Por Quintus Green Hace más de 30 años No ha parado de crecer Ha llegado el momento De expandir el nuevo imperio Más allá Del gran cráter Vale Vale Quiero Dificultad Uno Quiero subir la dificultad ¿Hay algún Modo de hacerlo? Los sonidos Por aquí Nada Supongo que Tiene una dificultad Dificultad estándar ¿No? La campaña O Ah mira Haz clic aquí Para cambiar el nivel Dificultad de la campaña Nada Vamos a Apocalipsis Apocalipsis now Nos vamos A la dificultad Más difícil ¿Lo conseguiremos? Hombre Si vemos que en Apocalipsis No podemos Le bajamos la dificultad Quizás me he pasado un poco Con esto Pero bueno Vamos a Ya sabéis que a mí me gustan Pasarme los juegos En máxima dificultad Así que vamos A intentarlo En dificultad Apocalipsis Y de momento Solo tenemos una primera misión Por aquí Que es el Valle Escondido Dificultad 1 Pero en Apocalipsis Será complicado Veremos a ver si conseguimos Pasarnos Y bueno Vamos a entrar A la misión Nivel Apocalipsis Y a ver que tal Si podemos con ello Ir viendo Como es el juego El Valle Escondido Nuestros exploradores Han encontrado Este pequeño valle A las orillas De un río De aguas someras Es sin duda El lugar más seguro Para establecer La primera colonia Más allá de la protección Del gran cráter Donde se alza La ciudad capital Del nuevo imperio En el mapa Tiene señalado Todo un yacimiento Y vamos a ver Y vamos a ver Que nos depara En dificultad Apocalipsis Este juego Que está chulísimo Ya lo veis Que los gráficos A mi me gustan bastante La verdad A ver Voy a darle a pausa Un momento Para ir viendo un poquito La interfaz Que nos ofrece el juego Aquí como veis Tenemos el tiempo Día cero Hora cero Conforme vaya avanzando El tiempo Nos irán atacando Oleadas de zombies Bueno Nos irán atacando Constantemente Pero hay un día En concreto Que nos atacarán Una oleada grande De la que nos tenemos Que defender Después tenemos aquí El centro de mando En el centro de mando Pues tenemos Varias cosas Barreras defensivas Esta es la vida Del edificio 2500 Nos da 10 colonos Estemos viviendo aquí Nos provee De 200 de oro Al mes Nos provee De 10 trabajadores Nos provee De 20 de comida De 30 de energía Esto es el radio De construcción Capacidad de almacenaje Rango de visión Y tren del imperio Que esto No se lo que es El tren del imperio Transporta a unos colonos De la colonia Desde la capital Del nuevo imperio El tren llega una vez al día Vale Esto es lo que nos irá dando ingresos Supongo Vale Vamos a ver Por aquí tenemos varios recursos Entre ellos tenemos oro Estamos ganando Como veis aquí Más 196 de oro Mensualmente Bueno Por cada clic Más que mensualmente Sería por cada clic Por cada Ciclo Que pase Ganaremos 196 Después madera 20 de madera Que no estamos ganando Piedra Hierro Y petróleo Después aquí tenemos Colonos El número de población total De nuestra colonia Es 10 El número de trabajadores Disponibles Es 6 El número de comida Que tenemos es 20 Y el número de energía Es 30 Y dicho esto Pues nada Vamos a comenzar La partida Vale Aquí tenemos Nos dan De momento 4 soldados Para empezar Vale Hay que empezar Y ir sacando recursos Si le damos aquí En el centro de mando Tenemos Varias Pestañas Entre ellas Tenemos La posibilidad De construir Tiendas Que nos cuestan 4 comida 1 energía Y 30 Y 30 Y 30 Y 30 Vivienda básica De los colonos Las viviendas De los colonos Producen dinero Y trabajadores Para la colonia Pues mira Nos da 4 colonos 2 trabajadores Y 8 de oro Vale Habrá que ir construyendo Viviendas Después tenemos Recursos Pues aquí tenemos Cabaña del cazador Produce comida Mediante la cazada De animales En los alrededores Como bosques Y praderas Nos provee De 2 colonos Y de 3 de comida Pues mira Esto para ganar Colonos y comida Y después tenemos La cabaña del pescador Que es lo mismo Supongo Pero para pescar Que nos da 2 colonos La cabaña del pescador Produce comida A partir de las cerdas Con agua En sus alrededores De ser construido Cerco una fuente de agua Vale Después tenemos Energía Que de momento No tengo dinero Para construir nada de esto Pero vamos a ver Que es Antena tecla Extiende la cobertura Energética de la colonia Vale Esto para extender El territorio Donde podemos construir En la colonia Y el molino Genera energía Helórica Para la colonia Nos da 30 de energía Que de momento No tenemos dinero Para construirla Después tenemos Militar El centro de infantería Que necesitamos 8 trabajadores Que no tenemos Y de energía 20 madera 20 piedra Y 450 De oro Que no tenemos Bueno Entre diferentes unidades Militares Los tipos de unidades Dependen del nivel De tecnología Conseguido Vale Nos da Sniper Soldados Y rangers Vale Esto para construir Tropas Y en defensa Tenemos Murallas de madera Y puerta de madera Bueno Pues nada Vamos a empezar La partida Lo mejor es ir viendo Vale Lo primero que vamos a hacer Es empezar A mover Nuestras tropas Para explorar Un poco la zona Aquí nos Vale Piedras Se ha detectado Piedra en esta posición Vale Pues tenemos que ir Piedra para construir Nuestro centro de infantería Que nos pedía Piedra Si no me equivoco Así es 20 piedras Así que tenemos Que ir a por piedra Así que bueno Vamos a empezar A mover Y hacer Aquí unas patrullas Con mis soldados Vale Pausar y continuar El juego Aunque el juego Es un RTS Estrategia en tiempo real En sus siglas En sus siglas En inglés Puedo pausar la partida En cualquier momento Para estudiar tu estrategia Y la táctica a seguir Presiona espacio Para pausar Y dejar de pasar el juego Mientras estás en pausa Puedes colocar estructuras Para construir Dar órdenes a tu ejército O consultar información del juego Vale Me parece bien De momento Mira Vamos a empezar construyendo Unas casitas Ya que Ya que podemos Pues por qué no Por dónde va a construir casitas Pues mira Puedo empezar a construir Una tira de casitas Por aquí Y me he quedado ya sin dinero Pues me falta oro Sí Ya no puedo construir Más casitas Pero bueno Cuanto más casas tengamos Más oro ganaremos Así que Es una inversión Vale Vamos a despausar Vamos a explorar por aquí Mira Aquí está la piedra Vale Veo zombies por ahí Así que vamos a traer A todas mis tropas Para acá Y vamos a empezar A limpiar la mina de piedra Porque necesitamos esta piedra Para construir Nuestro centro de infantería Así que bueno Este primer nivel Va a ser un poco fácil Es un poco más de tutorial Y aún así vais a ver Que este juego Bastante complicado Más en la dificultad máxima Que lo hemos puesto Va a ser bastante complicado Y la primera misión Ya es complicada Así que no hay que confiarse Vale Colonos Para crear una colonia Con éxito Lo primero que necesitas Son colonos Los colonos te proporcionan Trabajadores para la colonia Y además pagan tributos Para traer colonos A tu colonia Construye casas Donde puedan vivir En eso estoy Para ello Selecciona el centro de mando Pulsar la categoría Colonos A continuación Selecciona la tienda Y construye tres cerca Del centro de mando En eso estoy Los colonos llegan Desde el tren Que pasa diario Por tu colonia Vale El tren me trae colonos Vale pues nada Vamos a limpiar esta zona Con nuestros rangers Con nuestros arqueritos Porque vamos a necesitar Esta piedra Así que vamos a limpiar La zona Como veis Disparan automáticamente A todo enemigo Que se acerca Y comida Los colonos Así como soldados Necesitan comida Para conseguir comida Construye cabañas De cazadores Y pescadores Cada cabaña Proporciona comida Según donde la construyas Los cazadores Consiguen comida De los bosques Y praderas Mientras que los pescadores Lo hacen de los ríos Y los lagos Selecciona El centro de mando Pincha categoría Recursos Y desde ahí Puedes seleccionar A los edificios A construir Vale Una cosa No hay ninguna Esto Puedo tener Tener la vida Siempre visible Hay alguna opción Aquí para tener La vida Siempre visible Siempre primer plano Usar timers Modo color Altonismo Creo que había Alguna tecla Para ver siempre La vida De nuestras tropas Aquí no estoy viendo La opción Pero había una tecla Para ello A ver en controles Reparar todo No Seleccionar Ocultar Mostrar Interfacta Proveer De energía Espacio No Bonus Maravillas Energía No Esto no lo quiero Pues No estoy viendo La tecla Para ver La vida Constantemente De mis tropas Que me gustaría Estar viendo Tanto mi vida Como la de los enemigos Bueno Lo descubriremos En el futuro Lo descubriremos Como Como podemos Dejar El al Siempre Puesto Para estar Siempre viendo La vida Vale Le damos a play Y vamos a limpiar La mina La mina De De piedra Y nos expandimos Por aquí Por cierto Me han dicho Que construya comida Y demás Vamos a darle a pausa De nuevo Vamos a ir lentos Esto En esta máxima dificultad Hay que ir tranquilos Vale Vamos a ver Hay que empezar A sacar madera Jabaña el pescador Un aserradero Cuanto vale 300 de oro Venga Vamos a ahorrar 300 de oro Para empezar A sacar madera De momento Porque comida Tengo 8 Así que de momento Puedo ir tirando Con la que tengo Vamos a ahorrar Para ir sacando madera Vale Seguimos limpiando Esta mina de piedra Que va haciendo falta Y como os digo Este es el primer nivel Es como un poco Un tutorial Pero aún así Va a ser complicado Para que veáis Cuál va a ser La dificultad del juego Y más en dificultad Máxima extracción De minerales Sobre el terreno Encontrará zonas Con piedra Hierro Y oro Que pueden ser Extraídos Para proporcionar Recursos a la colonia Para estar en los minerales Construye una cantera Junto al terreno Con los recursos Las canteras Tienen un radio De extracción De 12 Las cuanto más minerales Haya dentro De su radio De acción Más recursos Podrán ser extraídos Selecciona Al centro de mando Pinchar Categoría recursos Y de ahí Encontrará la cantera Vale Pues mira Vamos a construir Una cantera Claro que sí ¿Por qué no? Cantera Necesito más oro Y más madera Vale Pues primero tengo que Conseguir madera Antes de construir la cantera Por lo que veo Que tengo 20 de madera Y me cuesta 30 de madera La cantera ¿Esto qué es? Ah mira 5 de piedra Que me han dado así De gratis Vale Estos paquetitos Que hay por el mapa Parece ser que son recursos Vale Aquí está la piedra Tiene ese color Como veis Y aquí hay un montón De zombies Que no sé si ir limpiando Porque pocos No son la verdad Pocos no son los zombies Que hay por aquí Me gustaría explorar Un poquito más el mapa Y defender mi territorio Porque mirá Han viniendo pequeñas oleadas Vamos a ver Que nos encontramos Por alrededor del mapa Bueno de momento Mira Voy a dejar A una de mis arqueras Patrullando A ver ¿Cuál es el patrulla? ¿Hay alguna tecla Para patrullar? Sí Esta vale Si yo la digo Aquí Que me patrulle A ver Va a ir ahí O me va a patrullar No Solo eso es para ir ahí Vale Hay alguna tecla Para patrullar Pero no sé cuál es Actualmente Vamos a mirarlo en controles Y ya lo sabemos Para el futuro A ver Mostrar interfaz Seleccionar ejército Modo plano F4 es el modo Mostrar barras de vida El menú Menú ¿Cómo que menú? ¿Eso qué es? ¿Cuál tecla menú? ¿Cuál tecla menú? Quiero mostrar la barra de vida Bueno No sé cuál tecla menú Ahora mismo Pausar A ver Patrullar La P Es patrullar Vale Menú Mostrar barras de vida ¿Será el enter? No ¿Cuál es menú? ¿Cuál es la tecla menú? Bueno Aquí me lo muestra Pero Quiero que me lo esté mostrando siempre Voy a probar teclas A ver Bueno No sé Lo descubriremos quizás En el futuro F4 Me muestra la cuadrícula Vale Vale Pues nada Vamos a ir limpiando Vamos a poner A patrullar A esta por aquí Ya está patrullando Vale Otra patrullando por aquí Vale Ya tenemos dinero Para construir Las alrededor Vamos a construir Las alrededor Ir ganando madera Vale El aserradero Mira lo podemos construir aquí Según donde lo pongamos Nos da más madera No Aquí me daría 8 Aquí 9 Aquí 11 Ahí hay un buen aserradero De 11 Pues lo vamos a construir aquí Aserradero de 11 Vale Esto me irá dando 11 de madera Por cada ciclo Perfecto Vale Esta de aquí Que venga por aquí Y que empieza a patrullar Esta zona Vale Tú vas a patrullar Esta zona de aquí Tú ya estás patrullando Por aquí Y necesito alguna patrulla Por detrás Vamos a Y otra por aquí Y ya tenemos todo Un poco bien Cubierto Por si me viene Algún ataque zombie Vale Vamos a echar un vistazo Por aquí Ah Esto está cerrado Vale Pues vamos a ver Por aquí Vale Esta está encargando De matarse A un montón de zombies Que hay por ahí Cuidado Que se acercan Bastante Esta que se encargue De patrullar Por aquí Vale Vamos a darle a pausa Y esta Como esto está cerrado Se va a venir a ayudar A esta Vale Tengo dinero Para construir cositas Vamos a ver Que vamos construyendo Pues necesito Más casas Para más dinero Cuanto más casas Más dinero Así que Construimos casas Y mira Tenemos Esto La antena Tesla Que si veis Si la construimos Se vuelve claro El territorio alrededor Con lo que Me aumentará El territorio Por donde me puedo Expandir Y construir Así que Vamos a construir Una antena Tesla Por aquí Por ejemplo Y me he quedado Sin dinero Para construir otra ¿Cuánto cuesta Cada una? 200 Bueno Vamos con eso De momento El aserradero Una casita Y la antena Tesla Vale Por aquí Esta está Está defendiendo Por aquí Esta va a venir A apoyar a esta Que por cierto Está teniendo problemas Vamos a ir echándola Para atrás Y que siga disparando Y esta que apoye A su compañera Vale Viene el tren Con lo que me darán Dinerito de nuevo ¿Y cuál es el objetivo? Pues no lo sé ¿Cuál es el objetivo De la misión? Ah Era limpiar el mapa De zombies Vale Vale El día 16 El próximo enjambre Llegará a la colonia El día 16 Por lo que El día 16 Nos va a venir Una oleada de zombies Hay que defendernos Frente a esa oleada Que nos viene el día 16 Así que hay que estar Preparados para ello Vale De momento Seguimos limpiando por aquí Echamos para atrás Que no me maten a esta Y nada Pues seguimos por ahí Matando Matando zombies y demás Vale Tengo 300 de dinerito ¿Qué puedo hacer con este dinero? Puedo construir más casas De momento madera Ya estamos ganando Hay que construir la cantera Para construir la cantera Hay que Vale Para construir la cantera Hay que expandir Por acá Para acá Con torre esterla Así que vamos a A colocar otra torre esterla aquí Que me cuesta A ver Estaría bien empezar A conseguir comida Que tengo 4 solo ¿Dónde está la comida? Aquí no Aquí en recursos Vale Una cabaña del cazador Y una del pescador Vale Vamos a colocar una del pescador aquí A ver Como no se pueden construir Muy cerca una de la otra Vamos a construir una aquí De 14 Y ya no tengo Oro para más Bueno Lo próximo será una cabaña Del pescador Por esto ya me dará Un poquito de comida Que no vendrá bien Cuidado Que se están acercando Los zombies Más de lo que me gustaría Vale Si los zombies llegan aquí Y se empiezan a expandir Y perdemos Así que mucho cuidado Vale Acabamos con estos zombies De aquí Lo más rápidamente Que podamos Cuidado Vale Vamos a ir patrullando Esta zona Vale Vamos a traer A esta por aquí Que empieza a patrullar Por aquí Y esta Que le sirva Un poco de apoyo Que empieza a patrullar Por aquí Todos los zombies Que hayan por aquí Los vamos matando Y los vamos expandiendo Esta que vaya patrullando Por aquí Porque Por si asoma algún zombie Por aquí Y esta Pues lo mismo Que siga patrullando Ahí de momento Vale Pues nada Vamos patrullando por aquí Este es el primer nivel Mi nivel tutorial Debería ser fácil Aunque con esta dificultad Veremos A ver Vale Ya estamos ganando Madera mensualmente Tenemos 264 de oro Hay que aumentar Nuestras ganancias de oro Aunque también me gustaría Construir la cantera Así que Vamos a ir haciendo Torres telas Hasta poder llegar A la cantera Yo creo que con otra Torre tesla aquí Ya es suficiente Llegamos a la cantera Y empezamos a explotar La cantera Así que vamos primero A por la piedra Venga Y ya vamos haciendo Más casas Bueno ¿Puedo hacer alguna Ahora mismo? Si me cuesta 30 de oro Venga pues Una y dos Casitas más Venga Vamos poco a poco Expandiéndonos Y mejorando Vale Por aquí De momento Pues Podríamos avanzar Un poquito más Por aquí Me da un poco de miedo Avanzar Pero Por aquí quizás Vamos a ver Que nos encontramos Vale Vamos a ir patrullando Por aquí Y con esta Que apoye Por aquí también Venga Vamos patrullando En toda esta zona Vamos a ver Que nos encontramos Por aquí El tren ha llegado Lo que nos da Dinerito Y demás Y colonos Vale Vale Esto no ha terminado A ver cuánto me cuesta La cantera Para Para ir sacando piedra Ya 30 de madera Y 300 de oro Pues tengo que arroar Tanto madera Como oro Para la cantera Vale Podría hacer otra Serradero por allí Pero tendría que Expandirme para allá Vamos a poner otra Torre Tesla aquí Para expandernos para allá Y hacer otra cantera Porque entra bastante lenta La madera Vale Por aquí Que empiecen a limpiar Esta arquera Que venga a ver A ver qué hay aquí Hay un puente Vale Me da muchísimo miedo A avanzar por ahí De momento Vale Pues Y por aquí A ver qué hay Uy Mucho zombie Cuidado Quédate patrullando Por aquí Quédate patrullando Por aquí Y defendiendo esa entrada Vale Y de momento Vamos a ir limpiando Esta zona también Un poquito Que aquí veo Que esto es un recurso Si vale Eso es un recurso Que podremos coger Que no sé exactamente Lo que es ahora mismo Y bueno Pues nada Hemos construido Otra antena Tesla Que esto Con el dinero que tenemos Nos va a permitir Que crear un aserradero Cuánto me vale El aserradero Bueno El aserradero me vale 300 de oro Así que Hay que ahorrar Para el otro aserradero Para que entre la madera Un poquito Con más alegría Aunque La cantera Quizás en el Posimotic Ya la puedo hacer Me faltaría 30 madera Un tip más de madera Y podemos construir La cantera Vamos a esperar Venga Y construimos la cantera Para ir sacando piedra Cuanto antes 30 madera A ver Un click más de madera Por favor Un aserradero solo No va a ser suficiente Vale Estamos limpiando por ahí Estamos limpiando por ahí Vale Tranquilamente Vale Ya tenemos la madera Vamos a dar la pausa Vamos a construir Nuestra cantera Por aquí Aquí tenemos Una de cuatro O una de dos Pues una de cuatro No hay otra opción Construimos una cantera De cuatro por aquí Y con ello Ya iremos sacando piedra Me sobra 120 de oro Que lo voy a usar Para construir Unas casitas más Las casas Recordad que cuestan Comida y energía Pero bueno De momento Me lo puedo permitir Vamos a construir Un par de casas más Y con ello Ya no tengo suficiente Comida Pues hay que mejorar Nuestra comida Para ello Hay que construir Cabañas del cazador Y más de pesca De momento No tengo dinero Así que de momento Vamos pasando el tiempo Vale Estamos limpiando Un poco por aquí Aquí estamos También Podría avanzar Un pelín Pero no mucho Tampoco Sin pasarme demasiado Ahí limpiando Esta zona Un poquito Vale El tren ha llegado Con lo que nos ha dado oro Perfecto Vamos a ver Este oro Que lo vamos a invertir En comida Necesito comida Para luego más oro Con más casas Así que venga Vamos a por la comida Vamos a ver Construimos Una cabaña del cazador Por aquí de 11 Vale Esto se puede construir Aquí de 11 Aquí de 11 Aquí de 15 Vale Esta es la mejor Opción ¿No? Pues venga Construimos una aquí Y otra A ver Por aquí tan cerca De la otra No puedo Así que la otra Va a ser aquí Un par de cabañas De cazadores Que me va a dar comida Y con esta comida Vamos a construir Más casas Y poco a poco Vamos avanzando Vale Aquí estamos limpiando Esta zona Que está llena de zombies Y cuidado Que el día 16 Me van a atacar Así que hay que tener Cuidado con eso También Vale Seguimos avanzando Poco a poco Vamos ahorrando Un poquito Otro aserradero Me gustaría construir Por aquí Para ello He construido Esta antena Para construir Otro aserradero Por ahí En esta zona Así que Vamos a ahorrar Para ello Vale La cantera Ya está Con lo que ganamos Cuatro de piedra Cada ciclo Venga Pues nada Vamos a ir ganando Piedra Que nunca viene mal Energía Solo se pueden Construir edificios Dentro del rango De energía De la colonia Vale Para extender El rango de energía Construye torres Estelas En las zonas Por las que desees Expandirte Además los edificios Consumen energía Para proporcionar Más energía En la colonia Construye edificios Que giren energía Como el molino Que es este de aquí Encontrar estos edificios Disponibles en la categoría Energía en el centro de mando Vale Cosa que Ya sabía Ya os he explicado Pero bueno Nunca viene mal Recordarlo Energía Vale De momento Tenemos 11 energías Así que yo creo Que estamos bien ¿Cuánto me va a consumir El aserradero Que quiero construir? Cuatro energía Cuatro trabajadores Y 300 doros Venga Pues vamos con otro aserradero Aquí de 11 Me parece buen aserradero Para seguir ganando madera Vamos con otro aserradero De 11 Y otra casita También estaría bien Vale No la puedo construir Aquí junta de esta Así que Pues nada La construimos ahí Y nada Pues poco a poco Vamos expandiéndonos Vamos mejorando Nuestra producción de madera Ya estamos produciendo piedra Estamos haciendo más casitas Sobre todo Porque necesito trabajadores Y más dinero Por cada ciclo Que siempre viene bien Uy cuidado A esta la están atacando Se puede meter por ahí En problemas Vamos para atrás Cuidado Que te comen los zombies Y estas Pues nada Estas las puedo avanzar Un poquito más Y nada Seguimos limpiando Esta zona de zombies Aquí llega el tren Nos va a dar dinerito Nos va a dar unos colonos Que me van a venir bastante bien Vale Aquí siguen limpiando Sin problema Esta la puedo avanzar Un poquito Ponemos a patrullar Por aquí Y vale Tengo dinerito Vale Estoy sacando buena madera También Vale Siguiente Voy a ver si puedo empezar A sacar más tropas El centro de infantería Necesita 20 de piedra Y 450 de oro Vale Tenemos que ahorrar Piedra y dinero Pues mientras hacemos esto Vamos a ir construyendo casitas Mira ya tenemos 24 comida Porque las casitas Me van a venir bien Tarde o temprano Vale Vamos a ir construyendo Una casa aquí Aquí no puedo Porque me tengo que Seguir expandiendo Con una torre tesla Que necesito 200 de oro Para ella Así que de momento A esperar Toca esperar Y bueno pues nada Seguimos expandiéndonos Por aquí Limpiando los zombies De esta zona Por aquí vamos a volver Para adelante Atención Infectados Los infectados Deambulan a sus anchas Más allá del valle No continuar sin las fuerzas De combate adecuadas Vale Este es este cartel Vale entiendo Pues de momento Por aquí me recomienda No avanzar Así que lo que voy a hacer Es defender este paso De zombies Y listo No avanzaré mucho más Por aquí seguimos expandiéndonos Vale Se me han construido Las casas Vale Tengo 400 De dinero Que está bastante bien Que era lo que necesitaba Para el centro de infantería ¿Verdad? Pero me falta la piedra 20 de piedra 20 de piedra Y 6 de energía Vale me estoy quedando Sin energía 5 de energía Vamos a construir Un molino Que me da 30 de energía Vale Pues nada Vamos a ir construyendo Un molino Pues por aquí Yo que sé Ahí por ejemplo Un molino Que cuando termine de construirse Nos dará energía ¿Cuánto me ha costado el molino? Por cierto 300 de oro No es barato no Y quería hacer una torre Tela por aquí también Pero ya no me da el logro Así que a esperar Para ello Vale Seguimos limpiando por aquí Aquí seguimos defendiendo Este paso Y este paso Por lo que pueda Venir por aquí Que a veces Se te cobra algún zombie No te das cuenta Y te la lían Te la pueden liar En un momento O a otro Y más En esta dificultad Vale Ya tengo dinerito Para construir Una torre tesla Por aquí Para seguir Expandiéndonos Por esta zona Venga Ahí la voy a construir Seguiremos construyendo casas Por esta zona Aquí puedo avanzar Un poquito más A ver si Consigo limpiar Esta zona Y nada Pues a limpiar esto A ver que nos encontramos aquí Vale El día 16 Me viene una oleada Así que hay que estar preparados Para ese momento Vale Ejército de unidades Ahora que tienes suficiente Piedra Ya tengo 21 de piedra En la reserva de la colonia Puedes construir el centro de soldados Desde este edificio Puedes crear nuevas unidades Para tu ejército Selecciona el centro de mando Pincha en la categoría militar Y de ahí encontrarás El centro de soldados Cada unidad Tiene un coste de creación Y de mantenimiento Oro, comida Y otros recursos Al principio Solo está disponible La unidad ranger A medida que investigues Nuevas unidades Las tendrás disponibles En el centro de soldados Espera disponer De un grupo de unidades Para explorar Las regiones más peligrosas Del mapa Perfecto Pues venga Vamos a ir con ello Vamos a construir El centro militar Ay Necesito 450 de oro Y 8 trabajadores Vale Los trabajadores se ganaban Haciendo casas Pues nada Vamos a hacer casas Que para hecho Bueno Cuando se termine Esa torre de tesla Hago casas Vale De momento No puedo construir El centro de infantería Porque necesito más trabajadores Para más trabajadores Necesito más casas Para más casas Necesito que se termine Esta torre de tesla Vale Vamos a hacer más casas Más casitas Por aquí No hay suficientes recursos ¿Qué me falta? Me falta comida Vale Hay que hacer más comida Hay que hacer más comida También Venga Vamos con ella Vamos a ver Otra cabaña En el pescador Vale Necesito ponerlas A una distancia Porque no las puedo poner juntas Por lo que veo Vale Hay una de 15 aquí Venga 15 más de comida Por ahí Y alguna cabaña Más de estas Por aquí Ya está demasiado junta A la otra Mira aquí Una de 8 No está mal Hay de más aquí Pero claro Si construye aquí Después no va a poder Construir otra Por aquí Por ejemplo Así que prefiero Construirla lo más alejada posible Para que después Tener espacio Para más cabañas Porque veis Aquí ahora mismo No puedo Podría aquí Mira Vamos a poner una de aquí Aunque sea de 7 comida Y otra Mira aquí de 12 Y con ello Conseguiremos la comida Que necesitamos Y Y con estas casas Los trabajadores Para crear el centro de infantería Ahora necesitamos 450 de oro Así que hay que ahorrar ahora Hay que ahorrar para Para construir el centro de infantería Y sacar más rangers Y expandirnos más rápido Por el mapa De momento Este es el primer mapa Mapa tutorial Que Bueno No creo que nos complique demasiado A pesar de esta dificultad máxima Pero bueno Ya sabéis que Ya vais a ver Que este juego Es bastante complicado Y hay que tener muchísimo cuidado En todas nuestras decisiones Vale De momento Vamos a dejar el episodio De hoy por aquí Una vez explicado un poco La mecánica básica del juego En el próximo episodio Veremos a ver si conseguimos Ya terminar Este primer mapa De tutorial Y podemos seguir avanzando En la campaña Espero Vuestro apoyo Espero que os esté gustando Espero que os guste este juego De momento Pues nos queda mucho Aún todavía por ver Y bueno Pues si es así Ya sabéis que podéis apoyarlo Con un like Un comentario Suscribiros Que es gratis Y nos vemos En el próximo episodio Hasta luego ¡Suscríbete al canal!